¡No se repre la tierra, Andalucé, levantado de mi tierra y mi libertad! ¡Se aporta, nos inalide, todo el mundo y la humanidad! ¡No se repre la tierra, Andalucé, levantado de mi tierra, Andalucé, levantado de mi tierra! ¡No se repre la tierra, Andalucé, levantado de mi tierra y mi libertad! ¡Se aporta, nos inalide, todo el mundo y la humanidad! ¡Viva, Andalucé! ¡Viva! ¡Viva, Andalucé! ¡Viva! ¡Viva, Andalucé, levantado de mi tierra! ¡Viva! ¡Viva, Andalucé! ¡Viva, Andalucé! ¡Viva, Andalucé! ¡Viva, Andalucé! ¡Viva, Andalucé! ¡Viva, Andalucé! ¡Viva, Andalucé!